Bueno, hoy ponemos en operación cuatro equipos Vactor adicionales a los que ya teníamos, son equipos modernos y eficientes que nos permiten tener una operación mucho más moderna. De esta manera vamos a poder atender de una mejor forma los puntos críticos que tenemos y adecuarnos en la temporada de lluvias. Aquí en el hotel estamos sensibilizando a nuestros huéspedes con el manejo de los residuos de papel o toallitas húmedas para que no contaminen y no impacten las cañerías del sector. La empresa de productos alcantarillados está modernizando y está poniendo a disposición de la ciudad los mejores equipos para trabajar de manera eficiente. Pero es importante que toda la ciudadanía nos ayude y nos contribuye a tratar bien nuestras redes. Otra gran recomendación es que en las casas, en las tinas de los baños, recojamos el cabello y los residuos que caen a este para evitar taponamientos, lo cual genera inundaciones en las vías. Para que Bogotá no se inunde, necesitamos que llueva conciencia.